Hola chicas, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué os traigo hoy? Un super mega haul. ¿Puedo estar yo más feliz de estar otra vez sentada en mi camita y trayéndoos un haul? Como ya he dejado de trabajar, ya os puedo traer un haul como Dios manda. Estoy super emocionada, super contenta. Y tengo muchas más cosas que grabar. Es decir, esto es un haul de muchos que van a venir en la próxima semana. ¿Semana y poco? Lo haréis lo antes posible para que vayáis vosotros a poder comprarlo. Bueno, este haul es un poco de básicos, ¿vale? Es básicos, que yo pedí a Shane. De hecho, tengo aquí una montoña de ropa. Créate que vende en Vinter. ¿Por qué? Yo lo compré, lo compro, ¿eh? Chicas, no cola, pero con Shane, gracias, lo compré yo. Compré, hice un pequeño grande de Shane. Como empecé a trabajar, la vida se me hizo bola. Me llegaron muchos vídeos en esa época. Y todo eso no lo pude volver. Así que eso lo subí de en Vinter. No os digo el Vinter, pero probablemente cuando ya suba este vídeo estará subido y más que vendido. Porque pongan las prendas súper baratas, entonces se vuelan. Y eso, que os he liado parda, pero que como he rescatado cosas, os las voy a enseñar. Y no hagáis lo que yo nunca jamás si pedís, tenéis gracia de evolución. Empiezo por The Caldón. Que no he pedido mucha cosa. Y The Caldón no manejo los precios, pero os dejaré los links abajo. Porque necesitaba un par de cosas de The Caldón. Y sí que es verdad que tenía que ir a The Caldón físico y haberlo hecho ahí, pero no me daba la vida. O sea, para empezar, le cogí este pack de tres pelotitas a mi perro. Siempre le cojo este pack porque es el más barato. Y para casa de mi padre, jugamos con esto. Es más, mañana se las llevo, ¿veis? De padre, normales, pero de padre mentira. De tenis, de lo que sea tú, ¿de qué eres? Bueno, de training, de lo que sea, para lo que quieras. Trae tres capa que te vale tres y pico. Me trae cuenta porque este perro me va a arruinar con el tema pelotas. Se agasta, muchísimas las pierde. Los otros perros que son más grandes de mi padre la rompen. Voy a hablar más despacio porque las chicas me dicen que hablo muy rápido y es verdad. Pero estos calcetines costaban seis euros, siete. Esto lo quiero para yoga, chicas. Para pilates, perdón. Para cuando voy a clases que llevo la verdad a tirar sin ir. Voy a volver a entrenar con mi entrenador, pero a pilates aún no. Y como ahora voy a estar haciéndome tratamientos estéticos y así, porque sí, pues tampoco voy a poder ir siempre con Vanessa al gimnasio, pero bueno, cuando pueda ir yendo. Mira, son de estos que son antideslizantes. Y quería otros porque tengo unos que tienen como la gomita cruzada y como que se me quieren clavar. Y quería tener dos también. Por si unos están lavando, mientras uso otros, bla, bla. Voy a llevar siempre unos en la mochila. Nunca hasta de más. Tiene. Luego, cogí estas gafas de sol, que son de la marca de Hawkers, Hawkers, Hawkers. No es mala esta marca, ¿vale? La puedes comprar en Amazon. Yo la he comprado también esta marca en Aliexpress. Aliexpress España, creo. Y esta vez la vi que estaba en The Candon. Me gustan mucho estas gafas. Y las pillé. Me costaron 23, 24 euros. Esto para la piscina me encanta. Son cómodas, mira. Siento que me quedan bien, que me favorecen. Y ya os digo, para ir a la piscina, a la playa o algo así. Me gusta este rollo más que el típico de este rollo deportivo. Me gusta. Son unisex. También vale para chicos. Por si tenéis chicos y les molan de este estilo. También. Es que mirad el cristal, es como que es platea, no sé. Son mate, me gustaron mucho. Así que, ahí os lo dejo. O hay chicas que directamente usan estas gafas, siempre. He tenido una amiga que se me usaba de estas. Guau, lo hace esto. Cierto es que se me usaba de aeropuerto, pero... Luego, esto de aquí. Diréis, ¿tú esto para qué lo quieres? Yo voy a clase de bodypack y hay pesas, tiquití, 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 pesas. ¿Qué me pasa? Que me resbala mucho. Hay como unas pinzas para la barra para que las pesas no se muevan. Pues las que hay en esa clase, tío, en una concreta que voy con Vanessa, es como que hay que apretar mucho y sacar y me sudan las manos. Nada. Esto es mucho más práctico. Haces clic, lo sacas, clic, lo metes y no te voy a estar apretando nada. Y maravilloso. Esto es mucho mejor invento. De hecho, en otro gimnasio que vamos, hay estilo así. Y le dije, anda, voy a robar una de los del otro gimnasio. Y los voy a traer aquí. Pero a las chicas, no he sido cutre, me lo he comprado para llevar yo mis propios destos. ¿Qué es cutre con todo esto? Sí. Y por último, esto no lo he probado, no sé cómo sabe. Esto es crema de chocolate blanco, ¿vale? Que lleva poca azúcar. Que esto es cuando tenga yo antojo de hacerme crefago y meterle en un teatro a lo gordo, pues... Ay, iba a decir, no lo he probado, no lo he probado, pero me he roto. Gracias de caldón. A ver. Sabe bien. Para ser sano. A ver. Chicas, no me sabe. Lógicamente, otras cosas más ricas, pero claro. ¿Qué es lo que tiene? Está bueno. Bueno, ¿era necesario este momento? Yo digo no. Sí que está ahí como roto, pero... No sé. De la marca Wader. Será caro, ya costaba 5 euros y pico, pero bueno, está en poderar tranquilamente medio año o más. Lo amortizo. Ya es que es un haul un poco random esto. Luego os digo, ¿por qué sigo? En Privalia hago pedidos. Chicas, las campañas que yo os enseño ahora no las podéis conseguir. Es decir, yo os enseño zapatos que no os podéis conseguir. Pero ¿por qué os lo enseño? Porque estáis ojo a vizor. Porque hay veces que repiten las campañas. Y si no repiten con los mismos de estos, repiten con cosas muy, 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 muy parecidas. Pero yo esto os lo enseño así. Que esto es de mi aloe. Esta marca de aquí. Os lo enseño y os lo recomiendo. Que luego podéis conseguir estos zapatos. Genial. Que podéis conseguir otros parecidos. Pero está ojo a vizor a Privalia. No me paga Privalia, ¿eh? Porque sea muy pesada. Si encontréis cosas muy buenas, son muy buen precio. Mirad, ¿veis? Son de estas. Se lo he echado a Nickoban y mira, toca. A ver si lo podéis ver. Acolchadísimas. O sea, esto es comodísimo. Bueno, me las he probado de probármelas. Ahora cuando termine el vídeo, mareclips. Lo grabaré con el móvil. Y para insertarlo también. Pero. Quieren parecer una fantasía. Esto para cada día, no me digáis. Preciosas. Y luego de esa misma marca. Cogí. Estas de aquí. Que también me parecen una fantasía. Porque son básicas. Lo mismo. Son acolchadísimas. Esto es caminar entre muebles de algodón. Esta me parece buenísima. Estas son de las calidades, chicas. Y las dos que me costaron. 60 euros. 30 euros cada una. No llegaron a 30. Es que eso no es dinero, chicas. Por algo de calidad. Mirad. Mirad. También preciosas. Básicas. Yo esto lo uso todo el rato. O sea, para mí esto es mi básico. Yo esto todo el rato. Y como casi no tenía esas realidades de verano, pues lo dije. Que he pedido en Shein. Bueno, que puedo devolver en Shein. Pero que no me convenga, pues ya estaría. Y empiezo por la ropa. Voy a darle a vueltas un montón. Tiquitiquiti. Y os empiezo. Os enseño este pack de cuatro pantalones. Que era un en gris. Otro en azul. Otro en blanco. Y otro en negro. ¿Vale? Esto era un pack. El pack era en 37 euros sin ningún tipo de descuento. Creo o algo así. O sea, con descuentos te queda pantalón en menos de 7 euros. O sea, me quedaban 7 euros 8. Esto lo pedí en L. En L no me congratuló. Y lo pedí en XL. En XL mucho mejor. Porque esto lo quiero para entrenar. Entonces necesito que sean cómodos, chicas. Yo no quiero ir a entrenar apretada, pareciendo una morcilla. No voy cómoda. Bueno, efectivamente XL. Y en esos cuatro colores ya tengo para ir cambiando para entrenar. ¿Con qué tú me lo voy a poner? Ese es otro tema que ya guardaré el día que vuelva ya a entrenar. Chicas, ¿qué dan? Estos para entrenar sí que me gustan. ¿Por qué? Pedí la L. De estos pantalones. La de volví. Pedí la XL y estos sí. No me quedan muy apretados. Puedo entrenar con ellos. Me voy a sentir cómoda. Bien. Sabo mucho que a las sentadillas aquí a mí no se me ve nada. Y esto los quiero unir exclusivamente para entrenar y sacar el perro. Porque me parece que el pantalón 4, por lo que costaba, estaba muy bien. Se había mandado a 6, 7 euros cada pantalón. Así que bien. Luego pedí muchísimos tops negros. Este es el haul de los tops negros. Pues mira, pedí este de aquí que tiene el ribetito. No me he intentado tener mucho porque son tops básicos negros, os quiero decir. Esta camiseta me parece cómoda, me parece versátil, me parece para todos los días. Seguramente valió una de menos. Es una básica. Si hay más colores en la escarte lo coge, no hay más colores. Porque la verdad, chicas, es que siento que sienta muy bien, que tiene el ribetito este. Es una camiseta básica, pero bien. O sea, me gusta. Quizás me lo pondría ganado más alto. Pensad que yo es que llevaba estos pantalones ya hoy y no me voy a cambiar para esta camiseta negra también. Que tiene un tejido así, como ahí, como en líneas. Como un canale, iba a decir. Me, no lo llevas el canale de este de bueno, pero bueno. ¿Veis que tiene botoncitos? Ahí. Os insertaré en los clips de todo esto, entonces. Esta camiseta, chicas, lo mismo. Es una básica para todos los días, en negro, que queda con todo. Es larguita, os quiero decir. Lo podéis meter por dentro sin problema. Hace un escote bonito. Este botón negro es más donde pega, o sea, se puede desabrochar si queréis. Parece una muy buena básica, a muy buen precio. Esta me ha parecido, chicas. Corred, a por ella. Corred. Esta es la de Sheinbacay. Me parece preciosa esta camiseta. No puede sentar mejor, chicas, yo que tengo pecho. Esto no puede... El escote que tienes es precioso, o sea... Esta camiseta es un sí. Id, correr y cogerlo. Me he enamorado, o sea, qué cosa más bonita. De hecho, si hay en blanco, la voy a coger en blanco también. Chicas, es que, ¿qué os digo? O sea, es que el escote que haces precioso, los volantitos, lleva como el drapeado este. A ver, si lo podéis ver de cerca, ¿veis? Me parece una camiseta preciosa, espectacular. Es bonita. ¿Viste? Te la podéis poner un poco más arreglada para ir más informando. Es esta camiseta, chicas, para mí... No es cierto, seguro. Tú vas con este y tú te sientes una diosa del Olimpo. Le doy un 10. Me encanta, me flipa. O sea... Preciosa. No con estos pantalones, pero... Aprobar. Luego. Este de aquí, que la peculiaridad que te cogí, muchos negros básicos parecidos. Tiene escote de pico y tiene la espalda tipo nadados. Lo mismo, sienta muy bien. Otro tom negro básico. Este quizás es de peor calidad. Pero bueno, que también te hace un apaño. Y para mí te valdría esto que 3, 4 euros, chicas. Tiene la espalda con peculiaridad como nadador. Que esto pues te puedes poner con los típicos agarros que venden, que te hacen así la formita. ¿Veis? Así. Y ya no se te ve nada. Me parece diferente, me gusta. Solo si no es la mejor calidad, ¿eh, chicas? La tela es un poco mea. Luego, esta parte de arriba de bikini, que la quería especialmente para cuando. Ya estoy morena, chicas. Pero tengo muchas marcas, como ahora que ya tengo marcas, ¿veis? Del sol, pues me pongo un día esto. Y se me van todas las marcas. Que tiene problema que tiene esto ancho y también te deja marcar la espalda ancha. Pero si te quitas todo lo de aquí, pues ya te liberas una espalda. Chicas, de este bikini me pillé la parte de arriba solo porque tengo muchas negras de abajo para combinar. Me gusta para quitarme todas las marquitas. Así a lo largo del verano, cuando veo que tengo un cermata, yo voy a la playa tan que así. Y se me van quedando las marquitas. Así que hago la espalda y me pedí la XL porque si no, no. Pero que me parece muy bien, muy correcto. Me sujeta bien, tiene las mojadillas, que en este caso se las he dejado, pero hay veces que se las quito y bien. Y bien, chicas, bien. Así que un poco lo veis a detalle. ¿Veis? Me saca un poquito por aquí. Sí, pero bueno, me parece bonito. Luego este collar que va directamente a Vinter. Y va a entrar a Vanessa, pero... A Vinter. O a Vanessa, si lo quiere. Lo mismo me da. A ver. Está rellado. ¿Veis? Que son... Con la bola. Bueno, son como tres cadenitas, ¿vale, chicas? En una. Esto que cuelgo, ¿veis? Lleva dos como... No lo digo, os lo enseño. Que lleva esto como aquí. Esto que costaba un euro, dos euros. Esto dura nada, chicas. Pero también vale nada, os quiero decir. No voy a esperar que una cosa que me ha costado dos euros me dure toda la vida. De hecho, si me dura medio año ya... Congratuladas. Que en los bares pago tres euros por una pago pola y me dura cinco minutos. Bueno, pues eso. Que lo habéis utilizado, sí. Está muy bien. Lo habéis enseñado en otros vídeos. Pero aquí solo tengo esto. Luego a este top, que también me lo cogí en la XL. Me queda un pelín ancho, quizás... Una de a mí no os hubiese estado mejor, pero bueno. Eso también es un básico. Tiene aquí... Tengo el suelo lleno de hilos. Pelos de gato, mía. Mi casa es... ¿Veis? Esto es un básico, pero parece que con cualquier cosa. Luego este top, chicas, que me lo pedí en la XL. Quizás en una L se queda un poco mejor, pero bueno. Top básico. La verdad es que bien. No es de las mejores calidades, pero chicas, ¿qué queremos? Top básico por muy buen precio, probablemente. ¿Veis? Y así mismo. Pasé la del perro tranquilamente. Voy a ver qué más saco, pero que la verdad es que... Es que todo me parece que... Correcto. Luego, saca mi seta que es para entrenar, básicamente. Para otra cosa no la usaría, pero para entrenar, pues... Bien. Me apaña. No es de lo mejor que he probado, pero bueno. Menos de una piedra. Si estás chicas, obviar todo lo que hay encima de la cama. Que como que no es de la mejor calidad, pero yo para ir a entrenar, me la meto así. O sea, no es la mejor tela, ¿eh? Pero voy a entrenar un día que él no tenga así... Mucha la mano. Parece bien correcta. Básica. Luego este neceser, no sé cuántos neceseres, tengo igual ya. O sea, también lo voy a vender en mi... Tienes que ser... Bueno, regalaseín con los pedidos que hago. Tengo ya 50, mira. Luego... Esta camiseta... Que me gusta porque tiene el detallito este de aquí. Mira. Y eso sí, con sujetador para brava. No me gusta que llevando el agujerito este se vea ningún tipo de tirante debajo. Así que... Con sujetador para brava de honor. Es larguita, así que te la puedes meter por dentro. Bien, otra camiseta, chicas. Para llevarlas sin sujetador o con los de brava no me pongo yo. Tiene el detallito este aquí de los circulitos. Se abraza la camiseta para todos los días. Tranquilamente que vas como a arreglar preinformal. Te va a meter así tiquiti si quieres que solo te vea esto. Es muy bien, me gusta. Mirad, ¿veis? El detallito este. Pues esto, te va a poner sin sujetador. Es decir, que solo se te vea así y queda chichi. Oh, qué original está siendo en este video. Yo digo, no. Esto es como la tela calientita que os enseñé del vestido de Alba del Haul y un vestido gris que os enseñé largo. Es tela como caliente. O sea, me parece muy bueno este top, pero este top me lo pondría dentro de tiempo. ¿Por qué? ¿Veis? Ahí lo podéis ver. Es como tela lanosa, pero no mete calor tampoco. O sea, yo me lo pongo y le digo, oh, qué calor con este top. No, es una tela rarísima que se han inventado mis amigos, los de Shane. Que no sé, Shane, ¿cuándo me lo pongo un corazón? En verano, invierno, entre tiempo, porque en invierno esto es frío. ¿Puedo poner una camiseta de tira antes? No se me han entendido nunca. De esta camiseta tenemos que hablar. Chicas, ¿os acordáis que es la que un vestido en el Haul con Alba de talla blanda? De hecho, un vestido mío, la tela esta que es como caliente, pero lo hacen de manga corta, que es como, a ver, Shane, ¿quieres que ponga ti antes en invierno? Esta tela es como caliente, tampoco es que llevan de la media calor. No sé cómo explicar la sensación, pero este era como de invierno. Pues de invierno, de tira antes, esto ya lo deja ya para el entretiempo, chicas. Pero me gusta, ¿eh? El corte me gusta, hace un escote muy bonito, el corte es bien. Pero en la tela esta, de Shane que la cenaba, que es como caliente. Pero con cosas de verano, no sé, no entiendo muy bien esta tela, Shane, me estás confundiendo. Luego me pedí este llavero, soy muy hortera con los llaveres. Me pedí uno de limones hace poco, que me dijo Vanessa, porque eso lo grabé abriendo paquetes en la oficina. Me dijo Vanessa, en serio, yo, sí, Vanessa, sí. Mirad, qué bonito con conchas, muy veraniego. Ahora lo voy a poner en mis llaves. Soy yo, mujer hortera, Dios lo sabe. Sigo. Mujer hortera sigue con el Haul. Este top es el que más me ha gustado del pedido, creo yo, porque queda entalladito, queda bien, la tela es gustosa. O sea, los 50 tops que os he enseñado. Yo diría, sin lugar a dudas, que es de las mejores del pedido. De las más gruesecitas, cómodas, como de canale, gruesos. Grueso porque no mete calor, me refiero de canale que es... Que es bien, chicas. De canale que es el que me gusta, del bueno, como digo yo. Pues nada, otro top más básico negro. Luego este, meh, no estira nada. O sea, lo voy a usar porque lo he comprado hoy, porque bastantes cosas lo voy a vender de Ampinter. Pero la tela, sin más. No estira, a mí las cosas que no estiran, meh. Me siento oprimida en esta vida. Chicas, otro top básico negro, pero recomiendo otros antes que este. Porque este es como que no tira nada, no tira elástico, es como que te lo metes ahí con con favor. Que me voy a quedar, pero que me gusta respirar. Entonces este, de todos los que os enseñan, quizás la opción que menos me gusta puede ser. Yo diría que sí. Bueno, otro más top negro básico. Luego, este top, que tiene botones en vez de los de click de antes, esta camiseta es más corta y lleva botones de verdad. También bien, ¿veis? Botones de verdad, los otros eran de mentira. Los otros eran de click. ¡Oh, otro top negro! ¡Qué sorpresa! Este tampoco es de mis favoritos. Porque los botones se desabotonan. Aunque, vamos, no tiene miedo de desabotonarse. Ya no se leen más de cerquita. Es que no me habéis mirado toda la diferencia entre uno y otro. Vosotros vais a decir, ¡Oh, qué jol más interesante! Todos estos negros. Es que es lo que necesitaba para ver a lo mejor que lo que más uso. Esa es mi excusa, que al final estos me duran un verano, me duran más. Este vestido, que este vestido se te ve hasta el alma. Lo puedes usar para ir a la playa y para pasear al perro, porque se te ve todo. Es más corto de delante que de detrás, pero tampoco muchísimo. Pero sí queda más corto de delante que de detrás. Este es el típico vestido que me pongo para pasear al perro. Y para ir a la casa de mi padre. Y fin. O sea, ni a la playa y hago este vestido. Pero bueno, para ese fin, me parece correcto. Es ligero, no pesa nada. Creo que se me transparenta todo. Pero bueno, para pasear al perro, para ir a la playa, no está mal. Es más largo de detrás que de delante. Y tiene un rajote. Pero bueno, bien, cómodo. Cómodo. Ese es el resumen de este vestido cómodo. Lo último y lo menos importante. Este vestido que ya os enseñé en un hall con Alba. Que no es que me quede especialmente bien, pero me lo quedé. Y pues os lo enseño. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que es como canal E, pero es más flojo, ¿vale? No es el típico canal E caprieta. Y queda larguito por debajo de las rodillas. Y bueno, bien. Este vestido, chicas, no es ni de lejos. Es lo que mejor me queda. Pero bueno, me lo quedé en su día. Y fue mejor con mi amiga Alba y os lo enseñé. Y os lo quería reenseñar. Y unas bragotas de regla. No lo vas a adecuar para este tipo de vestidos. Pero tengo la regla. También la tenía ese día. Y yo le he dado las mismas bragototas. No me escondo. Se me marca un poco la barriguita y todo. Parecía un color alegre. Y parece un vestido que le podéis sacar de mi topra. Así que os lo enseño igual, aunque ya lo enseñé. Quería rajote. Y tiquiti. Y eso. Pues lo enseño sin más. Ya lo enseñé, pero bueno. Os lo reenseño, por si no lo visteis. Ya está, chicas. Que ya está el día. Que me tengáis paciencia. Que se viene un hall de Zara de las rebajas Goloso. ¿Qué más se viene? Bershka. Se viene también Bershka. Tengo una cosa de Bershka para grabar. Se viene más cosas de Privale. Que tengo más cosas de sí. Muchas más cosas de sí. Que tengo muchas cosas para enseñaros. Pero tenedme paciencia. Que este es el principio. O bueno, no es el principio. Es la... La persecución, iba a decir. La continuación de lo que era antes del trabajo. Y que estoy súper feliz de poder volver en mi cubículo. Me encanta estar aquí. Me encanta grabaros desde aquí. Y espero que os haya servido algo de lo mucho que os he enseñado. Que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.